¡Suscríbete al canal! Para llegar a la final No te vas a reír de lo que dijo Si vos ganás el Oscar y empatás de visitante Seguro que te vas a clasificar Hasta que descubrí la guatina ¡Qué lindo que comienza ya la fase de Grupo de la Champions! ¡Las ganas que tenía que comenzar esto ya! Y hay que ver a quién traicionan los nervios Que está lista la pelota para que comience el partido El Real Madrid la va a mover Nos ponemos las pilas Solo le queda el arquero Marcelo la tiene Benzema Era un gol cantado Pero el arquero estuvo formidable Álvarez Valanta Valor interceptado No han completado la jugada Benzema que reparte una maravilla de servicio ¡Gol! Y ahí está Nos tenemos el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Apareció el goleja Lopanta en el marcador Y de Bale no se podía pedir menos La definición ha sido impresionante Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Lateral Brandon Michele Álvarez Valanta Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo La tiene Karim Benzema que reparte una maravilla de servicio Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Una pelota regalada Tony Cruz Marcillo Bale Un gol memorable Mario de volea espectacular Si poco hizo y nada hace con esto Ya le sobra Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 Álvarez Valanta Álvarez Valanta Interceptando el pase Atento que parece buena Parece un ataque claro Se ha escapado Ese es Bale Lleva la pelota Bale Atento a que busque el área Madrid Formidable Como define el cabeza Ha marcado el Real Madrid Este muchacho Marito te digo Ha dado cátedra en su carrera Metiendo cintros así Con jugadores como este Como el 9 No va a ser el goleador Fue un muy buen cabezazo Marito Y que así se rematen los cintros Eso ha sido fantástico Y mira el compañero De cabeza Estupendo Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Tiene mucho espacio Por la banda ahora Buen cintro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Perdieron la pelota Ahí se viene La va a tener Hans Van Aken La pelota de Casemiro Ese es Modric Entra solo contra el arco Cabotazo que va el palo Y yo creo que el equipo En vez de abrazar al arquero Tiene que abrazar al arco Llega cortando bien Y recupera Hay tiro libre Para el Real Madrid Marcilo Este equipo está levantando Un muro Una invitación clara Que lleguen a atacarles La claridad Con la que juega Toni Kroos Es maravillosa El arco Que toma la pelota Como un imán Van Aken Lo dejó en el camino Y va sobre el marco Tampoco Urtua La pelota no sale La claridad Con la que juega Toni Kroos Es maravillosa Ojo Es para Benzema Goloso Gol Mamita Que goloso Por si no No le hicieran Suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede detener Y para empujarla Nada más Marito Así Con regalitos Así es más fácil Y cuando aparece Una de estas Tenés que dar gracias Porque no son muchas La alegría en el banco Después de este gol Esto da más tranquilidad Al equipo Así como va este partido Muchachos No sé si quieren Seguir jugando Lo que queda Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Ahí se lleva La bocha Tranquilo Esa pelota Es buena Cuidado Se le fue la pelota A ver si el entrequiempo Logra despertarlos Un poco Cuatro a cero El partido Vaya Primera parte Que han tenido Le está saliendo Un partidazo A Gareth Bale Muy involucrado Muy metido En el armado De todo Fíjate Fernando El arquero mismo Está pidiendo el cambio Pero el cambio Del contrario Porque lo está volviendo Loco Allá donde agarra La pelota Allá le pega Que está lista La pelota Para que comience El partido El Real Madrid La va a mover Nos pone Álvarez Valanta Valor interceptado Han completado La jugada Benzema Que reparte Una maravilla De servicio Gol Y ahí está Toni Cruz Marcillo Bale Gol 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 Lleva la pelota Bale Atentos Que busque el área Madrid Formidable Como define De cabeza Ojo Espera Benzema Gol 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 Mamita Que goloso Por si no No vamos a meter En el segundo tiempo Ojalá que también Se meta el otro equipo Porque la verdad Que le están pegando Un repaso Formidable Gol La pelota de Casemiro Así es como Puede ser Para Bale Si es que están Con el enemigo En su propio equipo Un gol en contra Que quedará Marcado En su memoria Como un dato triste Para su carrera A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Lo que visualiza Lo 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 Gracias. Gracias. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Se viene acercando. Bueno, ese corte defensivo. Se quiere escapar Marcillo por la banda. Y ojo que lo pueden definir. Esta es, esta es, ahí está. Tapa el arquivo y sigue. FANAKEN, RUD FORMER. Pase bastante peligroso. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Posibilidad de la contra, ojo. Y esta contra que terminó en la nada. Se abre camino sin problemas. Va a reponer la pelota desde el costado. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Álvarez Balanta. Ojo por fuera, son peligrosos. ¿Será que se viene el gol ahora? Ojo, Caristo. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Qué linda despedida le está dando a este jugador, Mario. El público le está reconociendo con una ovación. Sí, realmente es espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador. Que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. Tiro de esquina al centro del fuerte puñetazo del arquivo al balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada. Pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Cambio en el Real Madrid. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Y supera su marcador. Ojo, espérame, se va. Fanaken. Álvarez Valanta. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Álvarez Valanta. Buena decisión la del árbitro. Estiro libre. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Atento a que se viene la contra. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Y con elegancia revienta la pelota. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Nacho Fernández. Rafael Varane. A punto estaba de conocer el final oficial del partido, aunque el compromiso se terminó hace rato. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. El árbitro que le está mostrando, tarjeta amarilla, Ramos. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Y esto es que parecía que se estaba terminando, ¿no? Cuatro minutos le suman. Ojo que este tiene potencial. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. El pase buscando a Benzema. Aprovecharon todos los espacios que le dejaron y no perdonaron en la contra. La verdad, Fernando, que el que tira el centro es perfecto porque bastante complicado estaba para pegarle la pelota en movimiento. Pero el que la recibió le dio una bolea espectacular y la mandó a guardar. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Termina el partido y la afición seguramente contenta, Mario, con esta victoria. La mejor forma de arrancar una fase de grupo sin preocupaciones. Si estos muchachos siguen manteniendo este nivel, me parece que llegan lejos. ¡Toni Cruz! ¡Marcilo! ¡Bale! ¡Gol! ¡Gol! Lleva la pelota, Bale. ¡Atento a que busque el área! ¡Modrich! ¡Modrich! ¡Formidable como de fin de cabeza! ¡Ojo! ¡Esperame encima! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! ¡Por si logro les... ¡Gol! ¡Ah, no! ¡Si es que están con el enemigo en su propio equipo! ¡Gol! 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 ¡Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra! ¡Gol! 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 Álvarez Balanta. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Binzema que reparte una maravilla de servicio. ¡Gol! ¡Gol! Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Tony Cruz, Marcillo, Bale, ¡gol! ¡Gol! ¡Un gol! Lleva la pelota Bale. Atentos, que busque el área. ¡Madrid, formidable como define la cabeza! ¡Ojo, espérame encima! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol mamita, qué goloso! Por si no, no le hicieron suficientes. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Así es como se... Puede ser, pero Bale... ¡Ah, no! Si es que están con el enemigo en su propio equipo. El pase buscando a Benzema. aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.